Y la verdad que está muy bueno, sí. ¿Cuántas garrafas compraste, Marco? Yo ya compré tres ahora. Por las dudas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué te parece esto de que ahora el gas se llegue para todos en todos los barrios? La verdad que es muy bueno, sí. Una ayuda muy grande. Aparte se aprovecha el precio, Marco, porque viste que siempre teníamos que ir a buscar el depósito y ahora le facilita a la gente. ¿Vivís con tu familia, con dos, tres casas? Sí, con mi mamá. Ajá. Todavía. Todavía. Bueno, Marco, pero llevas de reserva entonces. Sí, sí. Aprovechando el cargar una garrafa, porque no es todos los días, ¿viste? Y facilita que se traga acá cerca. Bueno, ¿y usted siempre compró a este precio allá en el depósito o lo compraba en alguna despensa, algún kiosco? No, compraba siempre en la despensa. Y ahora en la despensa está 38. Eso le iba a preguntar, ¿a cuánto le vende la despensa? 38. Mucha diferencia, ¿no? Bueno, y es porque usted no podía ir hasta el depósito donde está 16. Claro, el depósito está lejos. Bueno, por suerte ahora el gas llega a su casa. Con suerte, sí. Bueno, ¿se lleva una nomás o tiene una de reserva? Tengo una reserva, sí.